A ver, quiero escuchar esos gritos, esas palmas y esa pasión que nos pinta a todos de verde, blanco y rojo. Comenzamos con el deporte más hermoso del mundo. Taponazo cerca de la portería. Uno contra uno en el fondo. Primer gol del partido, arranca la cosa. Y se reanudan las hostilidades. Ya no sabemos si esto es mala suerte o falta de habilidad. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! A ver, quiero ver esa gente bonita de México. ¡Venga, haga el mío! ¡Y pegan el travesaño! ¡Venga! ¡Qué habilidad se vio en esa jugada! ¡Uno contra uno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Necesitan uno más para festejar. ¡Unos contra uno en el fondo! ¡Qué tapón en esta zona tan peligrosa! Entró bien. Reto en el último tercio Y sí, anotaron el gol del final Qué belleza del partido Los acaban de regalar Y ustedes estuvieron geniales Les pido un grito Para el equipo ganador El Man